Buenas noches, bienvenidos al Late Mast on Fire de la televisión chilena, con ustedes Camila ¡Bienvenidos a un nuevo programa de ley! Hoy, nuestra periodista Carla Carrillo hizo un reportaje sobre el concepto de las tardas, un reportaje muy interesante para todos. Además, nuestro público querido nos da preguntas a las cuales nosotros la responderemos y también hay una tira que ustedes personas y la gente de la casa, ustedes pueden participar en nuestro programa. ¡Le damos la bienvenida al nuevo ley! Comenzando con el programa de hoy, nuestra periodista nos presentará un reportaje sobre José Victorino Lastarga. ¡Un aplauso para Camila! Bueno Camila, como tú bien dices, el reportaje de esta semana trata sobre un personaje histórico para la historia de nuestro país, como lo fue José Victorino Lastarga. Así que te invito a ver. ¡Vamos! Chile, sin duda, ha sufrido muchos cambios a lo largo de su historia. Santiago es uno de los claros ejemplos de ello. Todo lo que hoy nos rodea antiguamente no era así. Coexistía una ciudad que venía de la colonia Colota que representaba a los nuevos gustos europeos de la época, ciudad que pujaba por representar los ideales de orden, progreso y civilización. Durante la primera mitad del siglo XIX, la sociedad chilena mantuvo una postura típicamente agraria, donde la tierra y el prestigio familiar eran lo más importante. Pero desde la segunda mitad del siglo XIX, en cambio, la sociedad empezaba a experimentar sucesivas transformaciones, en lo que se puede considerar un periodo de transición hacia una modernización debido a las nuevas actividades económicas. Surgen nuevos grupos sociales y una mayor movilidad, la cual posibilita ascender socialmente a través de la educación y acumulación de capital. Ahora nos introduciremos en nuestra máquina del tiempo para llegar al siglo XIX en busca de José Victorino Lastarga. He caminado kilómetros y kilómetros y kilómetros en busca de nuestro personaje histórico José Victorino Lastarga. Creo que lo he encontrado. Sí, es él. ¿Don José? ¿Don José Victorino Lastarga? Sí. Es realmente un honor conocerlo. ¿Podría hacer un par de preguntas? Claro. ¿Me podrías contar sobre los comienzos de su vida? Ah, bueno. Yo nací el 23 de marzo de 1817 en la ciudad de Arcagua. Mi padre fueron Francisco de Asís Lastarga y Cortés y mi madre fue Carmen Santander Borja. Estudié en mi ciudad natal y me trasladé a Santiago, becado por el gobierno de Francisco Antonio Pinto, para ingresar al liceo de Chile. Luego, egresé al Instituto Nacional. Estudié varias carreras y recibí los títulos de geografía y abogado. Don José, ¿qué le dio a hacer todo un revolucionario? Bueno, todo comenzó con mi afán de impulsar y difundir las ideas del liberalismo a través de la literatura. Además, tenía la convicción de que la mejor manera de lograr el progreso y alcanzar la verdadera democracia era mediante la educación. Y convencido de que la educación debía darse en un estado laico. Don José, ¿cuáles fueron los hechos importantes de su vida revolucionaria? Bueno, yo formé parte de la Sociedad de la Igualdad. Fue un grupo revolucionario que pretendía acabar con el gobierno de Bulnes en la Constitución de 1833. También, hoy, participé en la Revolución de 1851, que buscaba la adonación de las elecciones que dieron por ganador a Manuel Món. La que fracasa por la enérgica acción del gobierno. Don José, ¿cuáles fueron los hechos importantes de su vida revolucionaria? Bueno, yo formé parte de la Sociedad de la Igualdad, grupo revolucionario que pretendía acabar con el gobierno de Bulnes y la Constitución de 1833. También participé en la Revolución de 1851, que buscaba la anulación de las elecciones que dieron por ganador a Manuel Món. La que fracasó por la enérgica acción del gobierno. Otra pregunta, ¿qué cargos ocupó en la política? Bueno, en 1876 fui designado como ministro de Interior por el presidente Aníbal Pinto. También fui ministro de la Corte de Apelaciones en 1875 y de la Suprema en 1883. Fui diputado de varias legislaturas, como la de 1855 por Caldera, la de 1858 por Copiapó y la de 1867 por Valparaíso. La literatura, yo sé que también fue una parte muy importante en su vida. ¿Me podrías hablar un poco de ella? Ah, sí. Bueno, en 1842, junto a un grupo de alumnos del Instituto Nacional, conformé la sociedad literaria. También fui el iniciador de la narrativa en Chile, el primer novelista y también del relato histórico. A pesar del carácter funcional, principalmente enfocado al progreso de las costumbres y la consolidación de la República, que imprimía la literatura y toda su actividad cultural, logré centrar las bases de una literatura nacional en volcar la mirada hacia lo propio. Caminé horas y horas con don José Victorino Lastarria. Recopilé demasiada información para mi programa. Además, les doy las gracias a este hombre por haber hecho el Chile de hoy en día. Gracias a él, somos tal cual somos, una mente liberal. Y eso es lo que se espera. Con una emotiva despedida. Así es como me despedí de don José Victorino. Un gran hombre. Y fue así. Así como este hombre siguió su destino. Adiós, don José Victorino Lastarria. Adiós al gran hombre. Es así como volví a mi máquina del tiempo, para regresar al año 2012. Gracias. La historia de Victorino Lastarria Victorino Lastarria, personaje de gran relevancia en la historia de nuestro país. La época en la cual vivió estuvo marcada por las fuertes influencias de la ilustración. Fue profesor, político y escritor. Su gran afán era impulsar y difundir las ideas del liberalismo a través de la literatura. Lastarria tenía la convicción de que la mejor manera de lograr el progreso y alcanzar la verdadera democracia era mediante la educación. Lo más meditorio para su obra recibe tal vez en su capacidad de cristalizar el deseo de subyacente en la sociedad chilena y tener una identidad nacional. Es este anhelo el que acoge en forma tan exitosa y perdurable el ir instalando una literatura nacional. Fundó la sociedad literaria. Fue ministro del interior. Fue ministro de la Corte de Apelación y la Suprema. Diputado de varias legislaturas. Ministro correspondiente de la RAE. Como conclusión, José Victorino fue sin duda un hombre ejemplar. Un hombre que tenía profundos deseos de poseer una identidad nacional literaria y convicciones profundamente liberales. ¡Oh, Carla! ¡Qué buen reportaje hiciste! Ahora que el programa ha concluido, vamos a dar a conocer el ganador de la trivia de José Victorino Lastaria. ¡Que venga la modelo! Gracias, Antonella. Ahora, redoble de tambores. La gran ganadora del premio de la trivia es... ¡Carolina Araya! ¡Un aplauso! Señora Carolina, la llevarán a su casa y le dan el premio a conocer. Muchas gracias por haberme gustado. Bueno, señores, esto ha sido el programa de RAE. Espero que les haya gustado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!